Eh, 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 eh Quiero esperarte siempre y siempre te esperaré Por llenarme luz de luz, mi suerte, yo Y suena mis latidos en tu corazón Estaré dentro de ti Y yo te seguiré Buenas noches, Salamanca Por llenarme luz de luz, mi suerte, yo Por el mar que a mi vida entregas, por el sueño y la fe Porque solo soy sentido si te vuelvo a ver Eh, 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 eh No hay cáncer y vengan miles de días grises O mis palabras quieran rendirse ante la lluvia en el cristal Me suena grande, los imposibles también existen Solo los que odian me hacen decirte que la fiesta en fiete Pero a ver, que no, que no, que yo te quiero Te cambio en sí, por ese ya no puedo Demasiadas canciones que ya no llegan ¡No te oigo! ¡Esas manos arriba salvan! Lo has olvidado, la vida crece entre los matices Se esconde siempre lo que no dices para hacerse derrogar Y un día claro que aquellas cosas que no viviste vienen hoy Para romperte, quédate un bravito, pero a ver, que no Ella quiere que le escribas su canción Que la escuches, que le prestes atención Que la invites a le tocar tu corazón Nos pide tanto, idiotos Con todos vosotros a la guitarra el señor Tato de la Torre Y a mi derecha, el señor Luis Gómez Tú no lo entiendes Ella quiere que la escuches, que le prestes atención Que la invites a le tocar tu corazón No pide tanto, idiotos No pide tanto, idiotos Tú no lo entiendes Ella quiere que le escribas su canción Que la escuches, que le prestes atención Que la invites a le tocar tu corazón No pide tanto, idiotos No pide tanto, idiotos